Ya ves, esto ahora es bueno Dos extraños son los que sentirán Dos extraños son los que sentirán Somos tú y yo Y en esta noche son Algo en tu mirada Que me domina tu sonreír Que me fascina al que acercas de ti Y en esta noche son Dos extraños son Que azules para compartir su soledad Sin darse cuenta que su amor muy cercana Y que llegará pronto su ilusión mayor Con un inesperado amor No se dejará Desde esta noche Juntos vivirán Sin un reproche No se han de sentir Se trajo nunca más Dos extraños son los que sentirán Que azules para compartir su soledad Sin darse cuenta que su amor muy cercana Y que llegará Pronto su ilusión mayor Con un inesperado amor No se dejará Desde esta noche Juntos vivirán Sin un reproche No se han de sentir Extraño nunca más Extraño nunca más Aún defecto Cierre Esa Aún Así Gracias por ver el video